Es el Congreso Internacional de la Dante Alighieri. En general se hace en la ciudad de Roma. Muy pocas veces, muy contadas veces, se ha hecho en otras ciudades de Italia y esta es la primera vez que se hace en América Latina. Así que el Congreso número 83 de la Dante Alighieri se hizo en Buenos Aires. ¿Han podido ir a los otros, más allá de que hayan sido en Italia o en otro sector? Sí, yo tuve la oportunidad de ir hace muchos años a uno que se realizó en la ciudad de Roma, pero bueno, después no pudimos asistir más. La verdad que muy emotivo, fue un encuentro con mucha gente del mundo. Yo honestamente no esperaba encontrarme con Dante de tan lejos. Había gente de Canberra, de Ciudad del Cabo, de Túnez, de Michigan, de México, bueno, de los países vecinos, Paraguay, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, pero me llamó muchísimo la atención estos ciudades o países que te nombré, también estaban de la Dante de París. Así que realmente hermoso, un encuentro hermoso. Un lindo espacio para intercambiar, ¿no? Sí, por supuesto, porque cada una de las Dante, desde las más lejanas, daban su testimonio de cómo trabajaban, de cuál era su realidad. Una de las que me llamó más la atención fue la Dante de Líbano. ¿Y cómo nos encontramos nosotros, teniendo en cuenta todo lo que escuchaste por ahí? ¿Hay cosas que por ahí dicen, tenemos que mejorar, hay cosas que nos gustaría que sean así? Siempre hay cosas para mejorar, siempre. Pero me parece que estamos muy bien, porque además, te comento, hay casi 500 Dante en el mundo, y casi 100 son argentinas. Así que para que vos te des una idea de la proporción en cuanto a la difusión de la lengua y la cultura italiana en el mundo, cuán importante es nuestro país. Tengamos en cuenta también que hay muchos inmigrantes italianos que han llegado a la Argentina. Y yo creo que sí, hasta la gente de Palazzo Firenze, que así se llama la Dante Central, se sorprendieron de la cantidad de gente de la Argentina que había llegado al Congreso. Y el viernes tuvimos una cena y nos entregaron ese diploma de benemeranza. Dicen que los mejores recuerdos son los que uno guarda en el corazón, pero bueno, por suerte y por la tecnología que tenemos en estos momentos, tenemos fotos, videos, que todavía no he podido compilar. Algunas han sido publicadas a través de las redes sociales de nuestra Dante, pero bueno, todavía tengo algunas que mostrar. Bueno, me decías recién que muy pocas veces se da la oportunidad que se haga aquí en América Latina. ¿Saben si el año que viene podría repetirse? No, ya sabemos que la sede para el año que viene va a ser en Bari. Así que, menos mal que fuimos a esta. Sí, ojalá pudiéramos ir y bueno, de hecho, el presidente de Palazzo Firenze se comprometió en tratar de conseguir algún descuento para que pudiéramos asistir la mayor cantidad de personas. Gracias. 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 Gracias.